Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital y si no estás suscrito o suscrita, te invito a suscribirte. Vamos a escuchar unas declaraciones de ayer de María Patiño que son verdaderamente... pues... hay muchos nombres que se le podría poner pero bueno, antes de dar mi opinión pues me gustaría que escucháramos las declaraciones que ha hecho María Patiño refiriéndose a la persona de Antonio David Flores y en qué manera y en qué sentido lo ha hecho y ciertos detalles que ha dado, ¿no? Como hacen muchas personas de Telecinco que se hartan de hablar, de hablar, de hablar y ninguno te demuestra nada, ¿no? Vamos a escuchar a María Patiño. Perdón de empezar, pero me imagino que... Vamos a empezar por el principio, María, ¿te parece? Sí, me parece bien. Mira, yo ayer cuando vi estas imágenes me costó mucho y siempre lo digo, pero es verdad darme cuenta de quién era Antonio David durante muchos meses. Una vez que tú asimilas, y entiendo que haya gente que todavía le cueste verlo, una vez que asimilas cómo se mueve, cómo nos ha manipulado y el perfil de este señor, lo primero que vi sin escucharlo fue la utilización, una vez más, de unas lágrimas de su hija en un momento que le ayudaba para sumar en su victimismo, que era la siguiente fase antes de lo que hizo, que fue marear a la prensa. Ha sido una sorpresa para mí, pero no tanto el ir descubriendo como estos últimos días, cuando él no estaba en silencio y hablaba con compañeros y decía que estaba en el domicilio conyugal. Para mí ha sido una sorpresa saber que por las noches iba a su domicilio, se acercaba alrededor, he estado hablando de las últimas semanas desde que la revista Lecturas anunció su separación, iba a su domicilio conyugal a las de alrededor de las doce y media a una de la mañana, Olga salía de ese domicilio, él pasaba la noche y a primera hora de la mañana... ¿Dónde iba Olga? Olga no lo sé, pero yo sé con quién estaba él. Él ha estado amparado por su familia, o sea, además, con qué persona de su familia y más bien hasta la persona, digamos, tiene cinco hermanos y estos hermanos tienen hijos. Pues por ahí va las personas que lo han custodiado y que lo han escondido. Para empezar, como estáis escuchando aquí en el vídeo, está acusando a Antonio David Flores de ser manipulador ¿Por qué decía María Patiño? Porque justamente cuando estaba Rocío Flores rota en el plato de Ana Rosa, ahí fue cuando salió Antonio David Flores y según dice ella que él ha utilizado esa escena para manipular y la verdad que bajo mi punto de vista no es así. y Antonio David Flores salió porque Joaquín Prat estaba sin ningún tipo de escrúpulos atacando a Rocío Flores en todas las maneras que podía y más para que hablara a hablar a hablar a ver lo que hay a ver lo que hay y no y Antonio David Flores bajo mi punto de vista salió a dar la cara gratis gratis como bien aclaraba Rocío Flores gratis y decir lo que tuviera que decir y defender a su hija para que dejen de estar pues lo que le estaban haciendo en ese momento que desde luego es bochornoso bochornoso y lo que dice de que Antonio David Flores salía por la noche Olga eso pues tendrá que demostrarlo porque no ponen imágenes en vez de tanto hablar que solo solamente hacen hablar hablar y hablar pero no demuestran nada muchas gracias a todos si te ha gustado el vídeo te invito a suscribirte y máxima difusión no demuestran no demuestran